Si fue mi culpa, si no fue a por mí, él aún estaría aquí. You were a kid too. Soy yo quien no merece estar vivo. Una vida ya ha sido destruida. No puedes traerlo de vuelta por matarte a ti mismo. Creo que ha llegado el momento de terminar con todo. No puedes traerlo de vuelta a ti mismo. Entonces, si, sí, sí. Gracias por ver el video